bien amigos vamos a continuar con el pan aquí tenemos ya los huevos ya cuántos huevos en el ombligo cuántos huevos 30 30 huevos para cuántas libras 12 libras de harina bajar a wendy porque a wendy es que le abunda más unos 15 minutos lo va a batir sin parar hasta que ya llegue la espuma por aquí miren amigos de que wendy va a estar ahí porque vamos a ver pan de torta aquí donde la tía canda este pan con acería pan artesanal jamás me hecha de leche un poquito de agua 30 huevos un poquito de agua de leche tiene que ir bien bien la canela para mami tiene que ir bien así y la vamos a ver bien después ya ya se llega a la grande porque menos chiquita peligrosa que la gente y aquí tenemos el juguito del limón que le vamos a echar y aquí tenemos los tamales que hermano mincito acaba de traer calientito mira si estaba comiendo uno estoy calentando un poquito de café para que hermano mincito hizo ahí la 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 lo estoy calentando la la muchacha que quiere así deje lo solo para sacarle un poquito a la hermana corrija de viaje caliente hizo los tamales como manu min se alegra cuando nosotros venimos aquí le trajo estos ariel y a nosotros porque comamos miren que rico si están buenos y es que a mí a mí los tamales con garbanzos si me gustan apuento de mami entonces la canela la hora está vamos a leer el limón a dónde se lo va a echar al huevo y después de leche de poquito de limón ya vamos a estar mostrando todos los ingredientes que vamos a estar ocupando la canela miren y el limón se le echa después de otro rato se le echa el poquito de limón ahí vieron ustedes aquí están las tres muchachas y Wendy está ahí ahorita batiendo los huevos aquí aquí vamos a presentar ariel lo que vamos a estar ocupando miren aquí tenemos las 12 libras de harina harina de hacer pan tengo aquí 5 libras de azúcar que son 2.500 gramos 2.500 gramos pero no la vamos a utilizar todas sino que bien vamos a dejar como una libra aquí hace como unas 4 libras unas 4 libras para llegar a utilizar acá si tenemos porque aquí así la venden son 5 libras pero son 2.500 gramos vamos a estar usando dos botellas de aceite dos botellas de aceite vamos a estar usando como aproximadamente unas 6 cucharadas de royal va que bien sale unas 6 cucharadas de sopera va unas 6 cucharadas de sopera de royal y bien unas 8 de levadura unas 8 cucharaditas porque aquí las venden en cora miren estas son cora pero viene aproximadamente como unas 8 cucharadas de sopera dos cucharaditas, tres cucharaditas creo en cada bolsita bien unas 8 cucharaditas de la sopera y agua vamos a estar utilizando ahí vamos a ir viendo cómo va quedando de... ahí ven ustedes utilizan agua de mar, de río, lo que ustedes quieran porque hay quienes que también utilizan leche pero nosotros no vamos a utilizar leche sino que agua y el huevo que Wendy está batiendo aquí está ya untándole la manteca vegetal aquí a las latas para que no... aquí se llama manteca nieve aquí necesitan plantas pero son moldecitos para poder echarle ya la preparación ahí que pueda recerte ya la tortita de pan así es que esto es todo lo que vamos a estar utilizando ya les vamos a mostrar cómo se hace sí todo eso se revuelve verdad? todo eso pero aquí es al gusto como repito ahí es la que quiera usar leche para seguir batiendo la harina se puede hacer ahí utilizan lo que ahí es al gusto correcto nosotros vamos a utilizar agua o sea con leche queda bueno pero se reina el pan ajá, dicen que no dura mucho no dura mucho con leche se reina ligero y así con agüita le dura hasta una semana babo y siempre permanece lo que vale es el huevo que lleva ajá miren qué poco hay gracias ya tomo? sí voy a ir allá arriba porque dije que voy a ir a donde condomio sí bien así que ahorita después de haber sacado toda la harina este échale más azúcar échale más después mejor le echamos a según como quede de dulce ahí queda mami ahí le va a echar mami es el royal la levadura ah no tenía sueño ni miren después de haber echado toda la harina se le va a echar todo eso miren amigo ya va a traer Wendy los huevos para ya después de haber echado eso se va a echar el huevo ya batido sí sí siempre cada quien tiene su forma es la levadura sí de preparar las cosas ya está el huevo dije la Wendy ah que lo traiga dígale entonces sí miren amigo sí pero a mí me gustan más estas dice porque en estas como que se quiebra cuando quedan no 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 en estas también es muy bonitas sí esas son más bonitas todavía y hay otras que son sardinitas y ajonjolín no dijimos para adornarlo hay quienes que le echan azúcar va ay le vamos a echar azúcar y después el ajonjolín bueno no a mí siempre me gusta así vaya ya no hay más ahí que echarle vamos a esperar a echarle el huevo dale se lo van a echar ya ahí encima sí pero lo va a revolver verdad porque el huevo así no le voy a echar y después que lo revante ahí está vea si le abunda va Wendy un poquito venga a a batirlo ma con las manos bien limpias hombre de dios que nos abunde que nos asombran un poco mamá no se da y que quede sabroso y que quede sabroso y que quede sabroso para que quede más con ganas de venir a visitarnos este aquí en la lornilla queda más grande más alto si este es muy bajito muy bajito ahí me da la espalda pero es porque es más alta yo como soy chiquitita soy chiquitita ahí voy a ir a moverlo mire amigo y se le va hasta que quede cómodo mami será que queda ya aguadita con el huevo no va a querer agua siempre sí siempre quiere agua queda blanquito agua y el huevo queda blanquito ahí no queda blanquito si siempre no queda su tío ya el horno ya está ya está metido encendido encendiendo el horno miren el fuego está encendido así que vamos a esperar a que en poder y después le vamos a echar el aceite a sal sal y el aceite y el aceite una cucharada de sal o dos dos cucharadas dos cucharadas de sal miren porque es bastante van a ir tal vez algunos que es grasoso eso pero en si tiene que llevar esa cuestión si si no nos sirve si no nos sirve el pan miren ahí le vamos a echar las dos miren aquí está la sal y aquí Silvia ya terminó de ah si está te falta todavía muy mínimo untándolo ah no hombre muy mínimo y después le pega mami le está pegando un buen rato si le vamos a pegar yo le ayudo a pegar va le vamos a dar correllas también las dos bolsas que son cuantas son 750 mililitros miligramos 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 correcto mililitros miligramos torta hay también ion miren jajaa contestando despacio y le va pegando sí grab blunt hasta que quede como suave o como que quede lisito que todos los chelositos que se ve ahí que quede liso miren amigos bien así que ya después de haber penqueado esa masa las estamos echando en la lata miren allá tenemos otro poco ya metido César ya va a barrer me imagino el horno miren ahí está que no quede muy llenito porque no va a quedar muy explotado explotar están otras latitas ahí las jardinitas las llenaron las jardinitas las mantequé ahí para Silvia es que está grande bueno sería que mantecaron más si como lo hicieron todas yo solo puedo ahí está miren salido bastante así que no se vaya a perder el próximo video amigos que vamos a estar echando el pan y comiéndolo a ver como queda este rico pan de torta